J.Benz anuncia su nueva canción, Me Enamoré, y se la dedica a Anya Arizaga. J.Benz pasa del urbano una faceta más romántica y presentó del lanto de su nuevo tema. J.Benz compartió su día a día con En Boca de Todos y fue con el reporte del programa hasta un estudio de grabación donde anunció que funcionará en un nuevo género musical como La Bachata, junto a mi hermano Yamal y mi hermanito Juan Ponegro Music vamos a hacer una bachatita, dijo J.Benz, quien dio un adelanto de su nuevo tema musical. Recordemos que esta mañana el competidor de Estos Guerra declaró en exclusiva a Onda Cero que su nuevo tema se llamará Me Enamoré. El cantante urbano se muestra cada vez más enamorado de Anya Arizaga y ya en un anterior lanzamiento le dedicó su canción. Se repetirá con esta bachata, ¿qué piensan ustedes? Por otro lado, J.Benz sorprende a Anya Arizaga tras aparecer en el programa radial que conduce. El enamorado de Anya Arizaga, J.Benz sorprendió a la negrita al visitar el cer radial, el búnker que conduce a esa enamorada junto a Rafael Cardoso. El competidor de Estos Guerra compartió, vía Instagram, su estadía en el espacio radial donde se muestra muy cariñoso con su enamorada y se aprecia a Rafael Cardoso como violinista. Por otro lado, J.Benz y Anya Arizaga en pleno set de Estos Guerra. Anya Arizaga y J.Benz son una de las parejas más sólidas en la farándula peruana. La parejita ya está a punto de cumplir medio año juntos y ya tienen planes de casarse y formar una familia. En la última edición del programa de Estos Guerra, la parejita fue captada en un romántico momento. En las imágenes se puede apreciar que J.Benz se acerca lentamente a Anya Arizaga para darle un beso en la frente. Aquella escena fue captada por las cámaras del programa. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.